Voy a hablarle aquí, para darle un consejo a esta muchacha, porque esta muchacha es cabeza dura, cabeza dura, no salen una para entrar en otra. Mira, mami, yo te estoy apoyando hace rato, pero tú tienes que abrir, tú tienes que tener vista corta y pasos largos. Saliste de una relación tosic que te metiste en otra relación, ¿ok? Bien, todo está muy lindo, todo está muy rico, ah, estabas débil, ah, va bien, va bien, va bien. Ya tú tienes dinero, ya tú tienes tu carrera, ya tú tienes mucha gente que te apoya, tú tienes millones de gente que te apoya, tú tienes que andar sola. Te empataste con esto porque este muchacho es bueno, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Él es un gánster, él viene de la calle, de la calle, no le importa, él es un salado en bicicleta, no le importa meterse en candela y balacera, no le importa, porque él es un delincuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le importa ir preso ni nada, él está enamorada, la lengua esa que tú le metiste ahí, ya tú sabes, yo no sé por dónde tú se la metiste, pero lo volviste loco. Entonces, hace rato que no lo coge una caribeña, le da guacha así, tú me entiendes, pero no te bastó con la relación de Anuel. Yo me retiré, ya yo dije que no voy a hablar más del tema, mami, Yailín, la más viral, no dejes que los hombres te utilicen. Tú sabes por qué tú tienes que andar sola, porque tú eres tóxica, los cánceres son así, los cánceres son conflictivos, son buenos, son trabajadores, son celosos también, son nada más tomanos, te vas a pensar que tú eres jamón, tú no eres jamón, tú no eres jamón ni montaña, tú no eres fácil. Salte de esa relación porque puedes tener a mayores. Ah, bueno, ahora dice que ella está embarazada, bueno, también le deseamos miles de bendiciones, pero usted tiene que andar sola, porque usted quiere llevar un régimen de vida, un régimen de vida que no lo puede llevar. Tú eres María Cristina, me quiere gobernar, a ti nadie te quiere gobernar, porque tú piensas que tú te la sabes toda. Tú estás todavía muy jovencita, como yo lo dije una vez, todavía te falta por madurar y pulirte. Tú haces malas elecciones. A ti te pintan un castillo, un castillo, un castillo de oro, y usted se va. Aprende a hacerte tu dinerito tú sola, tú no necesitas de nadie, ya tú estabas conocida ya. No necesitas de otro periquito, pero cría a su hija tranquila en un ambiente de paz, de armonía, de tranquilidad, antes que se note la cosa furiosa, porque entonces el rápido y furioso de este cachis es peor que no hay triple A. Triple A es el puerco rico, es peor. Entonces, como tú eres calentona, porque ustedes los cánceres son calentones, calentones, les gusta chacachaca, le llaman lo suyo, entonces ¿a qué se enamoró? Entonces piensa que es de tu propiedad. Él no es de tu propiedad, ni tú tampoco es de su propiedad. Ustedes necesitan ir a un concejal de familia, si ustedes quieren durar. Yo veo que esa relación, Yailin y Tekashi, no van a durar. Un consejo te doy, porque soy la tía tuya. Yo te sigo por Instagram, yo te sigo por YouTube, y yo he hecho mucho contenido aquí defendiéndote. Pero usted es un bollo loco. Usted es una loquita. A ti te gusta mucho el party, y tú eres muy celosa, tú eres tóxica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eres tóxica o tóxico, tú transmites esas malas vibras, malas energías, y se lo pega el otro. El otro está haciendo de tripa corazón. Al principio, tú eres color de rosa, tú estás muy bonito, te vas a llevar la cartera, el diamante, chuchuchuchu. Entonces, como tú eres ambiciosa, tú eres ambiciosa y avariciosa. Porque ya yo veo que tú eres ambiciosa y avariciosa. Entonces, Yailin, la más viral, te doy un consejo. Salte de esa relación. Ponte para tu música, para lo tuyo, para tu familia, para tu mamá, y criarles ahí, esa niña, esa niña en un ambiente sano, de paz y armonía. Porque ¿qué es lo que te va a traer? Tragedia y problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A Noel, triple A, va a venir y te va a quitar la niña. ¿Tú sabes por qué te la va a quitar? Porque estás criando a tu hija en un ambiente violento. Y acuérdate que aquel tiene mente también. Aquel Sagitario, el Pocorrico, el Pocorrico, tú sabes que él es mente. Él es una máquina, ella es una máquina, una máquina, él es una máquina, es un machín, un machín contentemente piensa, piensa. Y el que no piensa una cabeza, lo piensa las tres cabezas. O sea, que su alrededor también puede empezar. Entonces, te aconsejo, Yailin, la más viral. Ya. Hasta cuando se lo quise a Yailin, socia. Salte de las relaciones tóxicas, que tú tienes pega para eso. Usted tiene imán para eso. Tienes que darte un despojo, un bañito, qué sé yo, no sé. Y así, porque todo lo que brilla no es oro. Todo lo que tú ves muy bonito. Yo prefiero mejor vivir en una casa humilde y pobre que vivir en una jaula de oro. Que me estén controlando. No, tampoco así. Yo prefiero ganarme mi dinero yo. Que yo diga, me lo gané yo. Y no aceptar. Y si vas a aceptar un regalo, con una condición. Yo voy a aceptar este regalo, pero yo y tú no tenemos un compromiso. Yo no soy impropiada de tu vida. Yo vacilo y descargo y todo eso. Lo que pasa es que tú te encarnas muy rápido. Yailin, vamos a mirar. Usted se encarna muy rápido. Lo tuyo es de mami y papi, de amor, de mi vida, de mi querer. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tú no puedes estar en eso de amor, de mi vida, de mi querer. Porque aquí, eso no funciona ahora. Esto no son tiempos para morir ni nada. Esto son tiempos para luchar. Para echar para adelante. Un consejo te voy a dar. Si tú quieres lo tomas. De todas maneras, te voy a mencionar aquí. Te voy a etiquetar. Te lo digo de corazón. Una persona que ha tenido relaciones y ha tenido experiencias. En definitiva, puedo ser tu mamá. ¿Comprende? Yo te quiero un mundo, te quiero un mundo un montón. Pero tú eres tóxica. Usted es signo cáncer. Usted es un signo maternal. Pero eres conflictiva. Problemática. Atraes el problema. El problema te sigue a ti. Como el problema te sigue a ti. Tú tienes que decir, como decimos nosotros los santeros. Y va en, va en, va en, va en tu no. Fuera, fuera, fuera. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Usted esté tranquila. Usted esté tranquila. Usted esté tranquila. No necesita un machito ahora mismo. ¿Por qué será que las caribeñas necesitan un macho al lado para estar exitosa? Yo no entiendo eso. Yo puedo tener una relación. Y yo le digo, yo voy a tener, yo voy a tener una relación, pero sin compromiso. Y yo no soy de tu propiedad. Yo comparto, me, la, 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 la. Pero yo y tú no tenemos obligación ni necesidad. El problema es que te fuiste en el primer tren que llegó. ¿Ok? Te pintaron una, una, una jaula. Te pintaron una jaula. Y tú dijiste, aquí mismo esto me voy. Estabas asfixiada. Asfixiada. Está bien. Estás joven. Acertaste. No importa. Te ofrecieron. Está bien. Tuviste suerte. Está bien ya. Pero ya tú estás mirándolo donde tú te metiste. Tú te metiste en la pata de los caballos. Yo, socia. Eso te vale un consejo sano. Anda sola. Ya pasaste por mucho. Ahora por otro. El problema te sigue a ti. ¿Tú sabes por qué el problema te sigue a ti? Porque usted es problema. Usted es problemática. Usted es conflictiva. Eres buena persona. Eres cariñosa. Eso sí. Eres cariñosa, buena persona, trabajadora, familiar, buena cocinera. Te gusta cocinar. Te gusta alimentar a la gente. Pero eres pachanguera. Eres putona. Putona y chivirica. Te voy a dar un consejo. Retírate que estás a tiempo. Antes que la cosa se ponga peor. Y venga juicio, y venga juicio, y venga juicio. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora él es el papi. Tú le diste el lugar. El papi y tú le diste el lugar, ¿verdad? Ahora piensa que es de tu propiedad. Entonces ahora él va a controlar las visitas de Anuel. Porque Anuel va a aparecer otra vez. Y entonces eso es lo que quería él. Porque él es como el dicho. Ay, me encapricho, me encapricho, me encapricho. Él quiere manipularlo ahora. Porque acuérdate que él y Anuel son el aceite binario. No se lleva. Y como no se lleva, te cogió a ti. Y como tú eres débil, cualquiera te mete un cuento en el aire y resbalaste. Está bien. Estás joven. Estás joven. Todavía te falta mucho por caminar. No dejes que las personas te usen. Úsalas tú. No seas boba. Salte de esa relación que se va a poner peor. Tú eres pilla. Pero tú te piensas que te la sabe toda. Y la avaricia. La avaricia te rompe el saco. Ya lo poquito que tiene, déjala ahí. Pero tú quieres más y tú quieres más y tú quieres más. Porque así son los cancerianos. Son avariciosas. Y terminas mal. No te busques más problemas. Porque puedes perder la custodia de tu hija. Cuídate. Bendiciones. Estoy hablando de Tecachi, Yailin y el porco rico. Yo dije que no más nunca iba a hablar de esta gente. Porque esta gente es tan rica. Y yo estoy pobre, pobre, pobre. Pero un consejo se le puede dar. Si ella quiere que lo escuche, si no, ese es su maletín y su problema. De todas maneras, este video lo voy a bajar en YouTube. Porque yo la tengo en YouTube a ella. O sea, retírate de esa relación antes que se ponga peor. ¿Ok? No seas avariciosa. Cuídate. Bendiciones. Suerte. Te deseo mucha suerte que la vas a necesitar. Se va a poner la cosa, pero...